¡Hoy, Huelo! ¡Hoy, Huelo, Huelo! ¡Qué lindo que te sacá! Quién iba a venir, quién iba a salir. ¡Eh! ¡Para! 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 ¡Salvame! 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 ¡Está loca! ¡Salvame, Pina! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Salví, salvi! ¡Una loco! ¡La barra nuestra! ¡Jajaja! ¿Qué haces, Rodolfo? ¿Me asustaste? Su varito, querido. ¡Para! 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 ¡Eh! Se portaron mal ustedes, ¿eh? ¡No! No, ¿qué es su grito? Y usted... ¡Oh! ¡Qué suerte! Bueno, llegó la hora de los agradecimientos, de verdad. ¿Qué hacen escondidos ahí ustedes? Vengan para acá. Gracias a todos por todo el cariño, por toda la demostración de afecto. En especial a una personita que sé que pasó por momentos difíciles y que movió cielo y tierra para que yo pueda estar libre. No, no, mi vida, no. No tenés que agradecerme nada, mi amor. Lo hice porque te amo. ¡Qué bravo, Katia! ¡Ay, genial! Bueno, gracias igual, pero no, mi amor. Parece que están todos muy contentos hoy, ¿no? Sí, yo estoy feliz. Bueno, ¿y qué pasa que no bajás? Dale, anda. Sí, pero antes te quería agradecer, porque sé que te costó mucho. Fueron un par de llamados, nada más. No, pero te costó porque vos y mi papá se odian. Bueno, no tenemos mucha onda, pero tampoco nos odiamos. No. Bueno, gracias de corazón. Lo hice por vos, Lola. Es más, dejémoslo acá entre nosotros, ¿sí? Que Katia se lleve el mérito, que tiene que sumar puntos con tu viejo. No, Mauro, es tu oportunidad para que la gente del mercado sepa cómo sos. No, está todo bien. Ya estoy acostumbrado a que piensen de mí lo que quieran. A mí me interesa lo que pensás vos, Lola, de verdad, nada más. Yo sé que sos una gran persona. Con eso para mí es más que suficiente. Además, tu viejo se llega a enterar de lo que pasó. Va a venir a hacer un planteo acá, ¿eh? Y se va a meter en otro problema, ¿o no? Sí, tenés razón. Que quede entre nosotros, Lola. ¿Está bien? Sí, gracias. Anda. Bueno, voy. Va. Gracias. Pero qué cara tan dura que tiene esa mina. Qué torra. Vos lo sacás y ella se endilga el mérito. Y tu negrito no la corrigió. Bueno, ¿qué querés que haga, pobre? ¿Se le mandó? Tengo unas ganas de agarrarla del cogote y retorzárselo. Vos te calmás, te calmás. Porque si vas en cana, ahí sí que salta que no existís. Vení, vamos a tomar algo. ¿Qué tú? No, lo quiero. Vamos a tomar. No quiero más. ¡Oh, la negra fea! Vos estás más feo, Lola. ¿Estás contento que sea papá de nuevo acá? Sí, soy feliz, papá. No te vayas más, va. No, no, nunca más. No, en serio. Te lo prometo. Te lo prometo. Cuidado.